Hola a todos, les habla Dark Soul. Hoy, en compañía de Ciudadanos Z, le queremos presentar cuatro datos reales, pero que son convertidos en historia. Algo nuevo en mi canal y espero que les guste. En toda mi vida que llevo de investigaciones policíacas, este ha sido el caso más extraño de todos. Seguro que a ninguno le ha tocado pasar por lo que a mí. Les contaré cómo sucedió todo. El 21 de febrero de 1977, llamaron a emergencias por un caso de incendio. Como es lo normal, ellos acudieron a esa llamada. El apartamento en el que eran originarias esas llamas, pertenecía a Teresita Baza. Una señora que de seguro, si estaba ahí, ya todos sus vecinos la daban por muerta. Y la verdad, es que en efecto, ellos tenían razón. Pero de la manera más errónea posible. Ya que suponían que su muerte, había sido por quemaduras. Después de que los bomberos lucharan con esas llamas incontrolables, notaron una escena que perturbó a todo aquel que la vio. Aún así, con valentía continuaron su trabajo. Cuando yo llegué, donde ya de por sí era escalofriante haber visto a la mujer quemada, lo que más nos impresionó a todos y a cada uno de los que estábamos presentes, fue que la señora presentaba cortadas por el cuerpo y tenía un cuchillo en la mitad de su pecho. Yo estaba acostumbrado a hechos similares, pero, para ser sincero, nunca hay una buena respuesta para nadie que le toca este tipo de trabajos. Lo normal fue la investigación que empezó a realizarse. Había que encontrar al responsable de asesinar a Teresa Baza y también por haber provocado un incendio intencional que pudo haber dejado a más personas afectadas. El problema al que nos enfrentábamos fue que por la forma en la que su cuerpo estaba quemado, era muy difícil hacer una investigación más a fondo. La verdad es que lo sentía mucho por la familia de Teresita el no poder dar con el culpable, porque no era el único caso que se nos presentaba y no podíamos profundizar en uno en el que no teníamos absolutamente nada, así que fuimos dándole prioridad a otros casos. Todo estaba tranquilo, era un día como cualquiera, pero recibí una llamada extraña y muy difícil de creer, pero a la vez curioso, un hombre que tenía un tono de voz bastante confundido, me decía que tenía datos acerca de la muerte de Teresita. Me sorprendí mucho al saber que había nuevas pruebas, pero no mentiré, que sí pensé por un momento que me estaban tomando el pelo. Y como no será así, seguramente tú también hubieras pensado igual. Como sea, no todos los días te llaman para decirte que tu esposa ha sido poseída por una identidad, diciéndote cómo fue que la asesinaron. Debo admitir que fui bastante escéptico, pero las palabras eran muy claras y señalaban muy bien al autor de este hecho. El 21 de febrero de 1977, el Departamento de Bomberos de Chicago recibió una larva de incendio que provenía de un edificio de apartamentos, el número 2740 de la avenida Pink Grove. Cuando llegaron al lugar, se dirigieron al apartamento 15B, donde encontraron a Teresita Baza, y no precisamente debido al incendio. Se hizo investigaciones sobre su caso, y las pruebas que aparecieron llenó de escepticismo a los investigadores, pero eran tan contundentes que prestaron atención a ellas y pudieron poner tras las rejas a Alan Chowery. Luego de que la esposa de Tolshua fuera poseída por Baza, y le dijera que mientras él hacía un arreglo en su casa, aprovechó su distracción para robar unas joyas, y al ella haber descubierto su acto, el hombre decidió asesinarla. Todo fue comprobado porque la policía se dirigió a casa de Alan, y efectivamente, poseía dichas joyas. Estaba tranquilo, compartiendo con mis hijos como lo suele hacer habitualmente, nada fuera de lo común, hasta que mi esposa me avisó de que sentía un olor extraño. Yo no lo había notado, hasta le hice bromas diciéndole que su olfato estaba fallando. No fue hasta nueve minutos después que empecé a sentir el mismo olor que ella. Bueno, suponía que debía ser el mismo. Era el único olor desagradable que había en el momento. Empecé a mirar por todas las partes de mi hogar para saber si podía distinguir de dónde provenía. Lo extraño se hizo presente cuando al cabo de unos minutos nos dimos cuenta que no era de mi apartamento, así que inmediatamente salí para mirar que era que no se estuviera incendiando el edificio. Y efectivamente, no me equivocaba, esto lo salía del apartamento que estaba justo al frente. Inmediatamente salí a llamar a los bomberos antes de que todo quedara en cenizas. Ellos hicieron lo suyo y pusieron todo en calma. Notaron algo que hizo salir a uno de ellos despauridamente del lugar, avisándole a la policía que fuera a ver lo que sucedía. Y al saber que era, todos quedamos perplejos, sin poder decir palabra alguna. Michael Fagherty, quien murió en su casa en Cleverview Park el 22 de diciembre de 2010. La causa de su muerte intrigó a los especialistas, hasta que finalmente un médico forense, Ciarán McGloughin, dictaminó la combustión espontánea. McGloughin explicó que en 25 años de práctica profesional, nunca había visto un caso similar. Contó lo siguiente, el incendio fue investigado de forma exhaustiva. Mi conclusión es que corresponde a la categoría de combustión humana espontánea, para la que no existe una explicación adecuada. Terminó añadiendo el especialista Ciarán. Hace un par de días, quedé con unos amigos y conocidos para ir a esquiar. Éramos un grupo de ocho hombres y dos mujeres. Viajábamos a Hortorten, una montaña que considerábamos sería ideal para practicar, pues era de categoría 3, la más difícil de todas. No había ningún problema, ya que todos éramos esquiadores profesionales y llevábamos bastante tiempo metidos en esto. Con la experiencia suficiente para llegar a nuestro objetivo, tomamos un tren para llegar a Ibdel, una ciudad que queda en el centro de la norteña provincia de Sblosk Oblast. Es un largo viaje, y tengo ganas de llegar, pero no sé qué es peor. Si tener que estar más tiempo en este tren, que ahora me molesta, o pensar en qué haríamos para llegar a la ciudad siguiente. Cuando por fin era hora de bajarnos y seguir, ahora pensábamos en qué largo camino nos tocaba tomar. Aunque piensen que no me gusta, en realidad me gusta mucho el conocer nuevos lugares, solo que el clima estaba afectando bastante mi ánimo. Íbamos caminando por un tiempo considerable, cuando un conductor bastante viejo nos dijo que nos podría acercar. No era hasta el punto que necesitábamos llegar, pero fue de gran ayuda, ya que nos dejó bastante cerca de Hortorten. El viaje era bastante tedioso, el clima tampoco ayudaba, tanto así que uno de mis amigos estaba empezando a enfermar. Nos dimos cuenta que le era imposible continuar, no fue tanto por su decisión, todo lo contrario, fue nuestra. Le hacía mucha ilusión y quería continuar, pero hablamos claro con él y le aconsejamos que para su salud era lo más adecuado regresar. Tuvimos una larga charla con él, terminó comprendiendo sobre su estado y sabía que no mejoraría si continuaba así, por lo que siguió nuestros consejos y ahora en grupo de 10 personas era de 9. Seguimos nuestro camino, aunque el clima estaba cada vez más intenso, pero nuestros deseos de llegar nos impulsaron. Algunos estábamos tomando fotos y los que traían sus diarios escribían lo emocionados que estaban por este viaje. También escribían sobre cada cosa interesante que veíamos en el trayecto, caminando en medio de este clima tan complicado de llevar. Llegamos a una parte donde teníamos que escalar, pero antes de hacerlo, vimos un valle silvestre por la zona, sabíamos que lo que llevábamos no era suficiente, entonces cogimos aliento para el regreso. Fue un poco tedioso, pero logramos llegar justo para hacer nuestro campamento. Es tan satisfactorio poder descansar un poco de este largo viaje, aunque para ser sinceros, aún nos quedaba un buen camino y teníamos que cruzar el paso. Nuestro plan es despertarnos e ir temprano para estar justo en el otro campamento que queda en el lado opuesto y poder lograrlo antes del anochecer. Espero que mañana sea un gran día, al menos mejor que este. El clima empeoró notoriamente. Debido a esto, el grupo perdió visibilidad de su trayecto, causando que se perdieran de este. Una semana después de que no hubiera noticia de estas personas, por pedido de la familia, hicieron que se iniciara una búsqueda. Todo se empezó a obscurecer luego de que hallaran su último campamento destrozado, con altos indicios de radioactividad. Además, habían hechos que demostraban que los integrantes del grupo habían salido descalzos del campamento, como si algo los hubiera hecho correr. Mientras iban investigando, encontraban los cuerpos sin vida de los esquiadores. Y de la forma en que iban siendo hallados, dejaban sorpresas muy desagradables, que crearon muchas dudas de qué fue lo que los hizo terminar así. Se le conoce el paso de Atlov, debido a su líder del grupo, Igor Dyatlov. Según informes, los nueve esquiadores murieron de hipotermia, pero impulsados por una desconocida fuerza invisible. Estaba tranquilo cuando empezó a sonar el telégrafo. Rápidamente nos pusimos en el acto para saber qué era lo que estaban solicitando. Nuestra reacción de asombro no hizo de esperarse al saber que estaban transmitiendo. No sabíamos qué pasaba, ni por qué no podían especificarnos más al respecto. Intentamos ponernos en contacto con ellos y averiguar lo que estaba detrás del terrible mensaje que habíamos recibido. Ese terrorífico mensaje en el que nos avisaban que todos los oficiales, junto con el capitán, habían muerto en el puente. No sabíamos a qué se referían. Como dije, no dieron más detalles. Durante varios minutos hicimos lo posible para contactarlos, pero era en vano. Nadie respondía y temíamos lo peor. Luego de varios minutos que se hicieron verdaderamente largos, volvieron a ponerse en contacto con nosotros para recibir el último mensaje que tendríamos acerca del barco Ouran Medan. Un mensaje que le hizo poner la piel de gallina a muchos de nosotros. De igual, avisamos para asegurarnos de que esta información fuera cierta, porque no podíamos creer que algo así estuviera sucediendo. Ese último mensaje fue del que se contactó con nosotros en el anterior, donde soltó sus últimas palabras de me muero. El año 1947. Dos naves norteamericanas situadas en el estrecho de Malacca, de Indonesia, recibieron dos mensajes en clave morse del Ouran Medan. El primero decía, todos los oficiales, incluidos el capitán, están muertos en el puente. A los minutos después, se recibió otro mensaje. De igual forma, que decía, me muero. De acción inmediata, ordenaron revisar el SS Ouran Medan. A esto fue un buque llamado el Estrella de Plata. Y a su impresión, toda su tripulación estaba muerta, como habían reportado en el comunicado. A todos en sus rostros se les veía con muecas y caras de terror. Mientras que el barco estaba virtualmente intacto, no se pudo hacer una investigación más minuciosa, ya que una bodega explotó durante el primer reconocimiento. Y el barco se hundió en poco tiempo. Sacaron varias teorías de lo que sucedía. Unas, donde decía que el barco llevaba una carga química peligrosa. Otros proponían que seguro hubo emanaciones de monóxido de carbono. Podría considerarse cierto, pero siendo así, los tripulantes de la Estrella de Plata hubieran pasado por lo mismo, o siquiera hubieran sentido olores extraños. Antes de terminar el video, quiero decirles que se suscriban al canal de mi amigo Ciudadanos Z. Tiene un contenido excelente que sé que les encantará. No olviden compartir este video si quieren ayudarme un poco. Suscríbete si no lo has hecho y deja tu like para hacer más videos como este. Recuerda que te he hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.